Desgraciadamente ya Dios me hizo así Desgraciadamente no puedo evitarlo Solo entre mujeres me siento feliz Aunque por quererlas yo me haga su esclavo He sido dichoso también infeliz Pues en esta vida todo tiene un precio A mi Dios le pido que quiero morir En brazos de una hembra y teniendo sus besos Soy infiel es cierto para que negarlo Desgraciadamente así me hizo Dios Todas las mujeres que a mi me han querido Por ser como he sido les pido permiso He sido dichoso también infeliz Pues en esta vida todo tiene un precio A mi Dios le pido que quiero morir En brazos de una hembra y teniendo sus besos Soy infiel es cierto para que negarlo Desgraciadamente así me hizo Dios Todas las mujeres que a mi me han querido Por ser incometido les pido perdón Desgraciadamente Así me hizo Dios Así me hizo Dios Subtitulado por Jnkoil